Amigos, tenemos como invitado en esta parte de nuestro programa Francisco Rodríguez, él es economista, profesor de la Escuela de Corbel de Estudios Internacionales en Denver, también es Ph.D. en Harvard en Economía, fundador y director de Oil for Venezuela. Francisco, te saludamos, buenas tardes. Buenas tardes, Maripile, ¿cómo estás? Un gusto conversar contigo. Encantada de conversar contigo igualmente, Francisco. Queríamos tu análisis de las últimas acciones que ha emprendido el gobierno de los Estados Unidos, brindando una licencia bastante amplia a algunas empresas petroleras, flexibilizando lo que algunos han llamado las sanciones a la industria petrolera venezolana, hasta qué punto esto puede ayudar desde el punto de vista económico a nuestro país y sobre todo, creo que incluso más importante que eso, hasta qué punto esta flexibilización en esas medidas coercitivas unilaterales que Estados Unidos había tomado en contra de la industria petrolera venezolana pueden ser sostenibles en el tiempo o si pueden regresar otra vez y volver a la situación que hemos tenido hasta ahora en los últimos años. Sí, bueno, en principio el efecto de esta flexibilización debería ser muy significativo, por lo menos si nos guiamos por lo que dice la letra del texto de las licencias, porque lo que esta licencia en particular, la licencia general 44, lo que hace es permitir que Venezuela, que el petróleo de Venezuela pueda exportar de nuevo a Estados Unidos. Ahora, hay algunas incertidumbres jurídicas todavía y algunos temas que se tienen que aclarar y que yo supongo que el gobierno estadounidense aclarará, tales como, bueno, hay un detalle muy importante, que es que desde el punto de vista legal, las cuentas de PDVSA y del gobierno de Venezuela y del Banco Central en Estados Unidos y en el sistema financiero estadounidense, las controlan una serie de personas que fueron nombrados por el extinto gobierno interino y como formalmente el gobierno de Estados Unidos no reconoce a Nicolás Maduro como presidente, entonces hay un impedimento legal a hacer lo que la licencia en principio te permite. Pero bueno, vamos a partir de supuesto que eso es algo que Estados Unidos va a aclarar en los próximos días o que se le aclarará en la práctica a las entidades financieras cómo estructurar exactamente estas transacciones. Entonces, si se salva ese problema, nosotros deberíamos ver a Venezuela comenzando a exportar. Probablemente lo haga a través de intermediarios, a través de otras compañías, compañías como ya lo está haciendo Chevron, también compañías europeas, otras compañías estadounidenses que compren petróleo venezolano y lo revendan en Estados Unidos. Eso tiene un potencial muy, muy significativo para ayudar a recuperar la economía venezolana porque la economía venezolana estuvo muy fuertemente impactada por las sanciones. Y hay una parte de este efecto que debería ser esencialmente inmediato. Cuando hablo de inmediato, estoy hablando del efecto sobre los precios. Lo que pasa en este momento es que, por la forma en la que se han llevado las sanciones hasta ahora, Venezuela tiene que vender su petróleo a un descuento muy alto, a un descuento de por lo menos 15 dólares y a veces más, hasta 20, 30 dólares, por encima de lo que era el descuento natural generado por las diferencias en el grado de crudo. Entonces, si Venezuela puede, incluso si no aumenta la producción petrolera, si Venezuela puede solamente comenzar a vender el petróleo a su precio normal y a venderlo en Estados Unidos, ya por ahí estamos hablando de 4 mil millones de dólares que obtendría anualmente. 4 mil millones de dólares es bastante. La economía venezolana en este momento no llega a 100 mil millones de dólares en tamaño, entonces estamos hablando de entre 4 o 5 por ciento del Producto Interno Bruto. Pero incluso dependiendo de cómo se dirijan estos recursos, Venezuela, el año pasado las importaciones de alimentos fueron 2 mil 200 millones de dólares. Estamos hablando de que solo el efecto por vender, aún si no aumenta la producción, solo el efecto por vender crudo a precios de mercado te daría lo suficiente como más que duplicar las importaciones de alimentos si se dirige en ese rubro. Y después tenemos lo que puede venir por el aumento en la producción, porque por supuesto esto también permite que al tener acceso a mercados más rentables a que Venezuela y PDVSA puedan aumentar su producción, pero además a que socios internacionales puedan cooperar con PDVSA para aumentar la producción. Y en general hay un consenso en que, yo creo que entre todos los analistas, de que va a haber un efecto en la producción. Las diferencias son si ese efecto va a ser de 200 mil barriles o si va a ser de 600 mil barriles. Pero incluso si ponemos, por ejemplo, una estimación y nosotros, desde la Fundación Petróleo por Venezuela, en un trabajo que yo publiqué la semana pasada con otros dos colegas economistas, presentamos unas estimaciones de cuánto puede ser este efecto, presentamos varios escenarios y un escenario moderado, que es un escenario de aumento en la producción de 255 barriles, a 255 mil barriles diarios, te daría un aumento en los ingresos totales en la nación, sumado a eso, por supuesto, al efecto del descuento de crudo, de alrededor de 10 mil, 11 mil millones de dólares. Y bueno, ahí ya estamos hablando de más de 10% del Producto Interno Bruto, ahí estamos hablando de alrededor del 50% del nivel de exportaciones actual, esa cantidad de recursos podría ser muy importante para dinamizar la economía nacional. Ahora, ¿hasta qué punto esto puede ser sostenible? Y en cuanto, por ejemplo, a la comercialización de petróleo sin tener que tercerizar, como tú lo decías, o sin dar esos descuentos tan grandes, así como en la posibilidad de un aumento de producción, ¿de cuánto ingreso extra estaríamos hablando para Venezuela? O sea, ¿esto en términos numéricos en qué se puede traducir? Bueno, fíjate, el escenario moderado del que te estaba hablando está asociado con un incremento de los ingresos por exportaciones de 10 mil millones de dólares. Eso, casi la totalidad de eso es un ingreso neto, directo, para el gobierno de Venezuela, en el sentido de que, digamos, una parte viene de barriles que ya se están produciendo, que simplemente vas a vender un precio más alto, y el aumento de la producción, por lo menos a ese nivel moderado, es algo que no debería implicar mayores costos. Entonces, estamos hablando de, tal vez no son 10, pero son 9, 8 mil millones de dólares que entran directo al Estado venezolano, y si el Estado venezolano puede inyectarle esos recursos a la economía a través de distintos mercados, en general, ese tipo de gasto tiene lo que los economistas llamamos un efecto multiplicador. O sea, si tú tienes 10% del PIB y tú gastas 10% del PIB, el PIB te crece en más de 10%, el PIB te puede crecer incluso en un 20%. Así que yo creo que aquí hay un escenario bastante razonable, bastante probable, en el cual sí se mantiene esta flexibilización de sanciones, y por supuesto sabemos que ese condicionante está asociado a una serie de temas políticos, geopolíticos, y qué es lo que efectivamente va a hacer Estados Unidos, pero concentrándonos en el tema económico, si se llega a mantener esta flexibilización de sanciones, yo creo que se puede afirmar con bastante seguridad, a menos que se desplomasen los precios del petróleo o algo así, el que la economía venezolana debería crecer a tasas muy altas en el 2024. Ciertamente, con esa estimación, yo diría que el escenario más probable es un escenario de crecimiento de dos dígitos para el 2024. Ahora, Francisco, te preguntaba lo de la posibilidad de que esta flexibilización sea sostenible, y te lo pregunto a ti como economista, porque yo estoy convencida de que las razones principales por las cuales el gobierno de los Estados Unidos ha tomado esta decisión de flexibilizar lo que ellos llaman sanciones, no tiene nada que ver con lo político, tiene que ver con lo económico, y básicamente con los intereses económicos que tiene Estados Unidos en este momento por la situación del mercado petrolero internacional. Obviamente vamos a escuchar voceros del Departamento de Estado diciendo que bueno que se pide a cambio de eso, que la lucha por la democracia, todo el discurso que ya sabemos que estamos acostumbrados a escuchar por parte de los voceros del gobierno de los Estados Unidos, pero no hace falta sino estudiar cinco minutos el tema para darse cuenta que la razón de fondo no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con intereses de orden económico, y para ser más específicos, petroleros que tiene en este momento Estados Unidos, se le complicó la cuestión con el petróleo en Rusia, por la situación de guerra entre Rusia y Ucrania, se le está complicando el Medio Oriente, ya sabemos lo que está sucediendo en el Medio Oriente, Israel, Palestina y toda esta situación, o sea hay una serie de problemas serios que está teniendo Estados Unidos en el tema petrolero, y bueno Venezuela sea como sea es una fuente confiable de petróleo que la tiene muy cerca, entonces por eso te preguntaba hasta qué punto estas medidas pueden ser sostenibles viéndolo no tanto por lo político sino por lo económico. Sí, bueno Fíjate, yo estoy de acuerdo contigo en que aquí hay motivaciones económicas que llevan a este cambio de postura de parte del gobierno de Estados Unidos, en realidad hay dos motivaciones, y creo que es imposible en este sentido no meterse en la discusión política, por lo menos en entender cuáles son las razones por las que Estados Unidos está actuando, cómo está actuando. Recientemente le hicieron una entrevista al asesor de seguridad nacional Juan González, que fue publicado como un podcast en America's Quarterly, donde él básicamente decía, nosotros estamos conscientes de que la política de sanciones ha fracasado, entonces ellos también, además de todo lo que tú mencionas, ellos están tratando de salirse de lo que fue una mala estrategia, uno de ellos, lo que ellos reconocen como una mala estrategia, y digamos, este es un tema, hay toda una literatura sobre sanciones, de hecho yo aquí en la Universidad de Lemberg doy un curso de posgrado justamente sobre la imposición de sanciones y tanto los efectos como qué es lo que lleva a la terminación de las sanciones, o sea, cuando es que los países que imponen sanciones deciden levantarlas, y lo que sí te puedo decir es que en general cuando los países levantan sanciones, ese levantamiento de sanciones permanece en el tiempo, y permanece porque cuando un país levanta sanciones, cuando un país flexibiliza sanciones, es en respuesta a algo que ya ocurrió, o sea, en otras palabras, que Estados Unidos diga, bueno, estamos levantando sanciones, pero las podemos volver a poner si ustedes no hacen lo que ustedes dijeron que iban a hacer, o lo que nosotros creemos que ustedes dijeron que iban a hacer, eso es no solo altamente inusual, o sea, eso no ocurre. La realidad es que cuando comienza a revertirse un régimen de sanciones, ese régimen se tiende a revertir permanentemente, porque usualmente es o porque ya se obtuvieron las concesiones que se estaban buscando, o porque hay un reconocimiento, como el que parece ser Juan González, de que la efectividad de esa política no fue la esperada, y que ya ha llegado una hora de cambiar la política. Y pongámoslo de una forma distinta, o sea, piensa tú que Estados Unidos dentro de seis meses dijese, ah, no, no cumplieron, entonces nosotros vamos a volver a poner las sanciones. Bueno, eso implicaría decirle a una serie de actores económicos que han utilizado la flexibilización de sanciones para volver a involucrarse en transacciones con Venezuela, a decirle, ahora vamos a imponerle a ustedes un costo adicional, y un costo además porque nosotros calculamos mal nuestra política de sanciones, que es distinto del costo que le pusieron en un principio, donde podían decir, bueno, este costo es porque nos vimos obligados a reaccionar a algo que era una prioridad nuestra de política exterior. Entonces, yo sí tiendo a pensar que esta flexibilización es una decisión tomada, sabemos además que ha habido negociaciones entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela, que no han involucrado a la plataforma unitaria, o sea, que hay como que dos distintos espacios de diálogo, unas negociaciones que se están dando en Qatar entre el gobierno de Maduro y el gobierno de Biden, y después las negociaciones en Barbados que son con la coalición, con una coalición opositora. Entonces, sí creo que todo esto indica que ya aquí hay no solo un acuerdo, sino una disposición de ir hacia una flexibilización que debería ser, por lo menos bajo las condiciones, digamos, bajo unas ciertas condiciones de normalidad y de lo que se espera que ocurra, que deberían sostenerse en el tiempo. Bueno, Francisco, te agradezco. Gracias. 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 Gracias.